El cortejo fúnebre de Luisa Fernanda Mejía estremeció a los habitantes del pueblo de Amagá que recorrieron las calles para despedirla en medio del llanto y el dolor. Entre la multitud estaban sus dos mejores amigas, quien recordaron los momentos que compartieron desde niñas. Pues yo recordaba todo porque ella era mi mejor amiga. Ella soñaba ser veterinaria, ella era muy mejor amiga, ella era muy callada y todo. Y la queríamos mucho. Ella era muy juiciosa, ella no se merecía todo esto. La caravana llegó a la iglesia principal en donde se realizó una eucaristía a la que no pudo asistir la madre de Luisa, quien aún se recupera del ataque en un hospital de Medellín. Amigos y familiares expresaron con claveles blancos el repudio por el feminicidio. No se lo deseó a nadie, infortunadamente nos tocó, lo estamos viviendo, pero Dios es grande y poderoso, vamos a salir de esta, nos vamos a recuperar, nos vamos a fortalecer. Despidiendo a Luisa Fernanda, un símbolo de lo que debe ser la mujer. Murió de verdad que protegiendo su pulcritud, su inocencia, son cosas que nos duelen. Las autoridades del municipio de Amagá planean la posible construcción de un parque con el nombre de Luisa Fernanda Mejía, símbolo de un feminicidio que marcó la historia del pueblo amagaseño.